La administración del alcalde Enrique Peñalosa a través de la Secretaría de Gobierno y las alcaldías locales firmaron con la Superintendencia de Industria y Comercio el Pacto por la Protección al Consumidor, el cual para el 2017 cumplió con las expectativas propuestas. Vamos a través del liderazgo de los alcaldes locales a implementar puntos de atención de protección al consumidor en las alcaldías locales con el propósito de focalizar este tipo de estrategias para realmente tener un gobierno cercano al ciudadano. Fueron varias las iniciativas que se plantearon para este año con el fin de proteger los derechos de los consumidores. Una de estas fue disponer de 10 casas del consumidor para el 2017, una por localidad. Es por eso que Bosa, Chapinero, San Cristóbal, Kennedy, Rafael, Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Fontibón, Usme, Tunjuelito y Engativá cuentan con un punto de atención para los consumidores y usuarios. La meta se cumplió y se espera que al finalizar esta administración sean 20 las oficinas de atención, un espacio donde se podrá acceder de manera más ágil a los servicios que presta la SIC, como interponer quejas, demandas o denuncias cuando se adquiere un bien o un servicio. De esta manera la administración distrital continúa generando alianzas que impacten positivamente a todos los ciudadanos de esta Bogotá, mejor para todos. Gracias. 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 Gracias.